Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Alza nuestras manos, batirlas a Él y decirle que sólo Él es fiel. Alza nuestras manos, batirlas a Él y decirle que sólo Él es fiel. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo, nos colma con su alegría y con su paz, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Saludo muy cordial para ustedes, sus familias, en esta mañana. Llegamos a sus casas con la presencia del Señor resucitado, que les da el don de la paz. Los saludo de la misma manera que lo hará el Señor con sus discípulos en el texto del Evangelio. Les traigo la paz. Y ojalá que podamos responder con la misma alegría de aquellos que se encuentran con el Señor, que ha vencido la muerte para siempre. Y en este jueves, sacerdotal, los invito para que nos unamos en oración por la iglesia. Oremos por el Papa Emérito Benedicto XVI, quien hoy está cumpliendo años. Oremos por el Papa Francisco, por nuestros obispos. De manera especial, démosle gracias a Dios por el Obispo de Medellín, Monseñor Ricardo Tobón, y todos los sacerdotes, los párrocos, que en el tiempo de la Semana Santa hicieron todo lo posible para llegar a sus casas, a través de las transmisiones, de la televisión, del Facebook, de otros medios. Porque allí donde no puede llegar nadie, ha llegado el Señor con su palabra, con la fuerza de su amor, a través del ministerio sacerdotal de tantos hombres, que seguimos entregando la vida por el Evangelio. Sumo a esto todas sus intenciones, y los invito para que iniciemos la celebración, pidiéndole a Dios el perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios lleno de amor, tiene misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, 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 Señor. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Ensalzaron a coro tu brazo victorioso, Señor, porque la sabiduría abrió la boca de los mudos y soltó la lengua de los niños. Aleluya. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad en nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad en nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tu Señor, sólo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. O Dios que has reunido pueblos diversos en la confesión de tu nombre, concede a los que han renacido en la fuente bautismal una misma fe en su espíritu y una misma caridad en su vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, mientras el paralítico curado seguía aún con Pedro y Juan, todo el pueblo asombrado acudió corriendo al pórtico llamado de Salomón, donde estaban ellos. Al verlo, Pedro dirigió la palabra a la gente. Israelitas, ¿por qué se admiran de esto? ¿Por qué nos miran como si hubiéramos hecho andar a este con nuestro propio poder o virtud? Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que ustedes entregaron y de quien renegaron ante Pilato cuando había decidido soltarlo. Ustedes renegaron del santo y del justo y pidieron indulto de un asesino. Mataron al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos y nosotros somos testigos de ellos. Por la fe en su nombre, este que ven aquí y que conocen, ha recobrado el vigor por medio de su nombre. La fe que le viene por medio de él le ha restituido completamente la salud a la vista de todos ustedes. Ahora bien, hermanos, sé que lo hicieron por ignorancia, al igual que las autoridades, pero Dios cumplió de esta manera lo que había predicho por los profetas que su Mesías tenía que padecer. Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que se borren sus pecados, para que vengan tiempos de consuelo de parte de Dios y envíe a Jesús el Mesías que les estaba destinado. Al que debe recibir el cielo hasta el tiempo de la restauración universal de la que Dios habló desde antiguo por boca de sus santos profetas. Moisés dijo, El Señor Dios de ustedes hará surgir dentro de sus hermanos un profeta como yo. Escuchen todo lo que les diga y quien no escuche a ese profeta será excluido del pueblo. Y desde Samuel en adelante, todos los profetas que hablaron anunciaron también estos días. Ustedes son los hijos de los profetas, los hijos de la alianza que hizo Dios con sus padres cuando le dijo a Abraham, En tu descendencia serán bendecidas todas las familias de la tierra. Dios resucitó a su siervo y se lo envía en primer lugar a ustedes para que les traiga la bendición, apartando a cada uno de sus maldades. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Señor Dios nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Señor Dios nuestro, que admiraste el nombre en toda la tierra. Señor Dios nuestro, que es el nombre para que te acuerdes de él, el ser humano, para mirar por él. Señor Dios nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las sobras de tus manos, todos los sometiste bajo sus pies. Señor Dios nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas por el mar. Señor Dios nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. ¡Aleluya al Señor! ¡Aleluya, aleluya, 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 oh Señor, que los pueblos te celebren, que los pueblos te alaben todos juntos, aleluya al Señor, aleluya. Aleluya al Señor, aleluya. Hermanos y hermanas, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les proclamo el Evangelio de Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los discípulos de Jesús contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando Él se presentó en medio de ellos y les dice, ¡Paz a ustedes! Y ellos, aterrorizados y llenos de miedo, creían ver un fantasma. Y Él les dijo, ¿Por qué se alarman? ¿Por qué surgen dudas en su corazón? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Pálpenme y dense cuenta que un fantasma no tiene carne y huesos como ven que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies, pero como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo, ¿Tienen ahí algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, esto es lo que dije mientras estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí. Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. Y les dijo, ahí está escrito, El Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para poder comprender este texto que hemos escuchado del Evangelio de Lucas, es necesario tener en cuenta que la comunidad a la que le escribe San Lucas su Evangelio y el Libro de los Hechos de los Apóstoles viene mayoritariamente del mundo pagano, es decir, de aquellos que no profesaban su fe en el Dios de Israel. Muchos de estos griegos y en el mundo griego la superstición, la magia eran muy comunes. La gente creía en apariciones de fantasmas. Tenían la concepción, tal vez un poco exagerada, de que los muertos podrían volver a manifestarse de una u otra manera. Por eso, para que a la comunidad le quede claro que Jesús no es un fantasma, que no están frente a un espíritu que vuelve del más allá, para que tengan claro que es real el acontecimiento de la resurrección y la glorificación del Señor, entonces escribe este texto un poco exagerado y crudo, para que a ellos y a nosotros la fe en el Señor esté fundamentada en un encuentro real con uno que vive para siempre con la vida de Dios y no simplemente con una suposición, una aparición o un fantasma o un espíritu del mundo de los muertos que se deja sentir. Y creo que vale la pena en esto detenernos un poco porque lastimosamente ahora en este tiempo de confinamiento van apareciendo ideas y teorías y explicaciones que nos están confundiendo demasiado y lo más triste es que están arrastrando a los católicos a ese tipo de pensamientos. Lo primero que hemos hecho los primeros días ha sido coger la escritura y acomodarla para empezar a mirar en ella cumplimiento de supuestas profecías. Entonces, miren, el Evangelio decía que el Señor resucitado les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y lo que estamos nosotros haciendo es tergiversándolas. Qué injusticia la que le hemos hecho a Dios cuando afirmamos que esta pandemia es un castigo suyo. Qué mal hablamos del Dios del amor infinito revelado en Jesús de Nazaret cuando empezamos a buscar concordancias en la Biblia que no aplican de ninguna manera. Nos falta la luz del Espíritu para una adecuada interpretación. Estamos teniendo un criterio muy ligero, muy responsable para estar abriendo la Biblia en textos que no tenían estas intenciones y hacerles decir lo que está generando tanta prevención y tanto miedo cuando la Biblia ha sido escrita para nuestra salvación y nuestra esperanza. Luego hicieron lecturas apocalípticas tratando de reconocer en el cuarto jinete del Apocalipsis la peste que nos está pasando sin poder interpretar lo que el visionario del Apocalipsis quería decir. Estaba hablando de una situación del siglo I. Estaba hablando de complicadas situaciones que padecían los cristianos en la época del emperador domiciano. Pero es que en todas las épocas de la historia, en todas sus etapas ha habido pandemias, ha habido terremotos, ha habido fenómenos naturales. El Apocalipsis es un libro que nos hace creer en la esperanza de que la victoria es del resucitado y de sus elegidos. Y lo peor que nos ha podido pasar y lo más vulgar es estar buscando pelos en una Biblia estos días para hervirlos y encontrar la cura para el coronavirus. A mí me parece que los católicos nos estamos dejando arrastrar por los mismos problemas que tenía la comunidad de Lucas. Seguimos creyendo en tonterías, en ideas raras, en supersticiones, en pensamientos mágicos que chocan frontalmente con la fe. Por eso el Señor llega y les dice mírenme, pálpenme, se los voy a traducir, experimentenme. No soy un fantasma, no soy una aparición, no soy un muerto que vuelve a esta vida para dejarse sentir de alguna manera. No soy un espíritu que va por allí suelto hablando con los vivos. Soy yo en persona y lo único que nos puede salvar en este momento es la fe. Lo único que nos puede dar claridad para actuar es la opción por Jesucristo muerto y resucitado que es el Señor y que como ha dicho Lucas está en medio de nosotros y lo hemos sentido, al menos yo lo he sentido y creo que usted también. Pero dejemos atrás todo este tipo de cosas, no vayamos detrás de charlatanes, de personas que nos quieren quitar la esperanza, que nos confunden, que nos enredan y lo peor de todo, en nombre de Dios. El Dios en quien creemos no es un Dios castigador que va repartiendo pestes, pandemias, enfermedades y accidentes. Nuestro Dios es de amor, de misericordia, que nos acompaña. Lo decía el padre Raniero Cantalamesa en la humilía al que dijo el Viernes Santo frente al Papa. Dios no está de parte del virus, Dios está de parte de los seres humanos que luchamos contra Él. Ahí es donde hay que sentir su presencia real y fuerte. Nuestro Señor no es un fantasma. Dejemos de creer tonterías, aferrémonos por la fe a su amor, adhirámonos a su palabra poderosa, porque como nos lo dirá el libro de los hechos de los apóstoles mañana, solo en su nombre y nada más que en Él tenemos salvación y vida eterna. Amén. 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 En nuestro mancar, gracias al sol y al labrador, en el altar florecen hoy. Tras espigas, los racimos que presentamos a Dios, este pan divino, Señor, se transformará. En tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro mancar. Oren, hermanos y hermanas, para que la Eucaristía le agrade a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe de tus manos este sacrificio para la danza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, en tu bondad las ofrendas que llenos de alegría te presentamos por quienes hayan sido bautizados. Y concede a tu iglesia la ayuda del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y con los ángeles y los santos cantamos el himno de tu gloria. Santo, santo, santo. Santo es el Señor. Dios del universo. Santo es el Señor. Santo, santo, santo. Santo es el Señor. Dios del universo. Santo es el Señor. Hosanna en el cielo. Hosanna en la tierra. Bendito es que viene en nombre del Señor Hosanna en el cielo, Hosanna en la tierra Bendito es que viene en nombre del Señor En nombre del Señor Padre Santo, para glorificar tu nombre hemos traído este pan y este vino Haz que por la fuerza de tu espíritu se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu hijo muy amado Él mismo, la noche de su pasión tomó pan de la mesa Y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomada y comede todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Del mismo modo, terminada la cena, tomó este cáliz Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus amigos diciendo Tomada y bebé de todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en memoria mía Alegrémonos todos, Jesucristo está en medio de nosotros Él es el sacramento de nuestra fe Anunciamos su muerte y proclamamos su resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre, al celebrar el memorial de la pasión salvadora de tu hijo De su muerte y resurrección Te ofrecemos el pan de la vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo Congreguen la unidad a cuantos participamos Del cuerpo y de la sangre de Cristo Acuérdate Padre de tu iglesia Extendida por toda la tierra De tu servidor el Papa Francisco Del Papa Emérito Benedicto XVI en su cumpleaños De nuestro Obispo Ricardo Y de todos los pastores que cuidamos a tu pueblo Llévanos a la perfección por la caridad Acuérdate también Señor de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los demás difuntos Que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con la Virgen María Nuestra Señora de la Candelaria San José su Esposo y todos los santos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Lleno de alegría por nuestra condición de hijos de Dios Digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz Para que ayudados por tu misericordia Vivamos libres de pecado Protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Porque tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestro pecado Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor esté siempre con ustedes Y con tu espíritu La paz esté con vosotros La paz esté con vosotros La paz esté con vosotros Que con vosotros siempre, siempre esté la paz Pedimos paz para el mundo Cantamos paz para el mundo Que nuestra vida sea gozosa Yo te saludo La paz, la paz sea contigo Yo te saludo La paz, la paz sea contigo En medio de nosotros está Jesucristo Él es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichoso los invitados A la cena del Señor Señor, yo no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Pueblo adquirido por Dios Proclamen las hazañas Del que los llamó a salir De la teniebla Y a entrar en su luz maravillosa Aleluya Bienaventurados Pobres de la tierra Porque de ustedes Es el reino de Dios Bienaventurados Los que lloran sangre Los que pasan hambre Por amor a Dios Alégrense Y llénense de gozo Porque les esperan Maravillas en el cielo Alégrense Y llénense de gozo Bienaventurados Bienaventurados Serán Bienaventurados Los desesperados Serán consolados Por Jesús El Rey Si eres buen amigo Si eres buen vecino, estará contigo nuestro hermano Jesús. Aléñense y llénense de gozo, porque les esperan maravillas en el cielo. Aléñense y llénense de gozo, bienaventurados serán. Escucha Señor nuestras oraciones para que la participación en los sacramentos de nuestra redención nos sostenga durante la vida presente y nos dé las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Los animo a seguir orando por nuestros sacerdotes y también a hacernos presentes con una llamada, con una palabra, también con nuestra ayuda económica en estos días que no son fáciles para nuestras parroquias. Que nos sintamos una gran familia presididos por el Señor resucitado. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Pueden permanecer en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. María, aleluya. María, tú que me llenas de amor, eres la luz que me lleva al Señor. En mi canción te traigo poemas que nacen de mí En las mañanas cuando sale el sol veo tu rostro cerca del Señor